No sufría porque no tenía conmigo la mujer que yo quería Antes yo vivía sola, en la vida solo sufría Porque no tenía conmigo el amor que yo quería Hay un sonido en las canciones, es que por la voz ya me pico Es que es lo que yo tanto me pedí, a mi vida ya me pierda Es que es lo que yo tanto me pedí, pregúntame Y ahora que el sueño feliz, los amigos están muy hielos Yo vengo gozando mi vida, no sabiendo ni qué me siento Y ahora que soy feliz, los amigos están muriendo Yo vengo gozando mi vida, no sabiendo ni qué me siento Yo vengo gozando mi vida, no sabiendo ni qué me siento Yo vengo gozando mi vida, no sabiendo ni qué me siento